Hola que tal aficionados y aficionadas al Paris Saint Germain En este video quiero hacer otra mención muy muy especial a Claudia Reyes pero quería hacerlo ya con toda la iluminación y que vea el resultado final y a Adrixon777 por los consejos de mejora que da a este canal muchas gracias y bien este video es un poco triste pero les va a encantar a los aficionados que son un poco más analíticos y no solo a los que aman a los fichajes bomba que oye a todo mundo nos gustan los fichajes bomba pero hay cierto tipo de afición que dice hmmm estos fichajes bomba de donde salen y además de donde va a salir y cuanto va a costar pagarle su salario a tanto jugador porque oye nadie en este mundo trabaja de gratis o bueno a nadie le gusta al menos y además que en el PSG ahorita esto es una locura realmente es una locura un ejemplo exacto de esto son la cantidad de guardametas que tiene contratado ahorita el equipo quitando a los de fuerzas básicas y quitando sub 21, sub 17 y divisiones inferiores este caso realmente es muy particular y muy extraño que creo que no lo voy a volver a ver nunca en la vida por eso voy a hacer un video especial lo dejo en comentario fijado que además tiene mucho 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 que ver si quieres saber cuántos porteros tiene contratados porteros estelares el PSG hoy en día te lo dejo en comentario fijado y también te dejo el video de 5 razones de la crisis del PSG una de esas razones tiene que ver con esta cantidad exagerada de porteros que tiene contratados y otra vez sacamos pecho teníamos razón y de muchos meses y semanas antes por eso suscríbete a este canal porque es el mejor del mundo y es divertido bien aunque siempre es triste la salida de un jugador por supuesto que si el top 1 de este a mi me va a dar particular tristeza y me va a sorprender entonces ya lo iremos viendo toda esta información que le estoy dando está respaldada por prensa que en mi opinión es seria como le parecí en algunos insiders de la red social twitter el equipo y mi fuente que yo tengo dentro del equipo ya saben la de los tentacos número 6 Alfonso Arreola y Sergio Rico si como es obvio hay que sacar guardametas hay que descontratarlos o colocarlos en otro equipo que se vayan a venta o que estos equipos estén dispuestos a pagarle el salario como decimos en el video de los porteros hacemos una suma de los salarios de todos estos porteros y decimos que se podría comprar el equipo con el ahorro de estos salarios exorbitantes entonces Alfonso Arreola que a mi me encanta es mi portero favorito porque atajó en el 2017 la época que más me ha gustado como juega el equipo la de Unai Emery y realmente no lo hace mal pero bueno en Cam de Lodge y en el Parque de los Príncipes piensan otra cosa se quieren deshacer de él sí o sí y suena para el Fulham esto ya es oficial además fuentes cercanas a Sergio Rico dicen que él no está dispuesto de estar detrás de Navas y Donnarumma como tercer portero que ese puesto ya lo tiene garantizado y va a empezar a buscar o escuchar algunas ofertas que vendrían principalmente de Turquía y creo que Turquía o ama mucho al París San Germán o ama mucho a sus futbolistas porque lo vamos a estar mencionando mucho durante este top al rato vamos a ver al PSG la mitad del PSG en la liga turca Sergio Rico al albexitas albexitas ok ah Sergio Rico albexitas y arreola al West Ham ok perdón número 5 Tilo Kerrer y Ander Herrera ellos están transferibles les han hecho saber que no entran en planes pero por su baja actividad el torneo pasado pues nadie ha preguntado por ellos y a mí no me gustaría que se fuera Ander pero entiendo que hay que bajar y luchar contra ese monstruo que se llama enorme nómina descomunal nómina número 4 la última joya y la última promesa de la masía Rafinha con la llegada de Jordino Wijnaldum al medio campo pues Rafinha se ve más en más relegado a la banca es por eso que aquí viene otro equipo turco en este caso el Galatasaray que ha preguntado y puesto sobre la mesa una buena oferta por este jugador que yo creo que el hype las expectativas jugaron muy muy mal ante él porque realmente no es malo pero yo creo que tú ya lo ves con otros ojos esperas que sea una de esos mediocampistas super extelares super increíbles que solía producir la masía en aquel entonces pero malo no es ahora también el problema para él es que ya está cerca de los 30 años de edad o sea que ya no es una promesa ya tendría que ser una realidad número 3 Levin Kurzawa al decantarse tanto Leonardo como Mauricio Pochettino vaya hasta que están en algo de acuerdo gracias a Dios estos son malas noticias para este defensa lateral ya que no solo no entran planes sino que Leonardo ya lo saben un fichaje a la Leonardo se apuró a negociar con el Galatasaray otro equipo turco a negociar su traspaso para evitar una posible oferta venida desde el Juventus de Italia donde este jugador querría jugar entonces no sé que haya pasado pero creo que es muy probable que vaya el Galatasaray y vaya muy 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 molesto porque su negociación fue tan rápida que no alcanzó a la llegada de la oferta del equipo en el que él realmente quería jugar y obviamente era mejor la del Galatasaray que la del Juventus si no no hubiera pasado lo que les estoy diciendo y mención especial como hago en los talks que por cierto los emplazo a verlos se los dejo acá en la descripción en el comentario fijado antes del número uno hago una mención para generar para generar suspenso y aquí también porque pues pues así somos aquí la cual tiene que ver con el Cardi que pues está como en pausa en loading esta transacción porque están esperando a que avance el caso de Cristiano Ronaldo que este jugador Icardi internacional argentino pueda ser usado como moneda de cambio para el traspaso de el bicho porque recordar que el bicho aún tiene un año de contrato la agencia Libra queda descartada por lo que les estoy diciendo entonces hay que pagar un traspaso y probablemente se pagaría con plata más Mauro Icardi pero bueno eso va a estar más en más claro mientras se acerque agosto pero está ahí en stand-by y vamos a ver pues qué pasa porque la última negativa de renovar de Mbappé pues le ha dado más vida a este caso del bicho el cual ya hablamos en el flash roje blue número uno y esta sí es dolorosísima la de Presno Quintembe realmente si a mí me preguntan los centrales tendrían que ser Quintembe y Sergio Ramos y no Marquinhos y Sergio Ramos como se va perfilando que sean los centrales titulares o podría ser que no creo porque casi no usa esa formación Mauricio Pochettino jugar con tres centrales pero pero la llegada de Ramos no le ha caído en mucha gracia a el seleccionado francés Quintembe y entonces parece que el demonio de los celos se ha apoderado de su cabeza y esto lo aprovecha un personaje muy oscuro llamado Chelsea para calentarle la cabeza y ofrecerle las mieles de otro equipo que esto realmente me recuerda mucho a una serie que está rompiendo récords ahorita en París y en Francia que es una locura les pasa algo muy similar que además que aumenta la probabilidad de la salida de Quintembe ya que como les había dicho el París Saint Germain tiene que realmente luchar para bajar una nómina que realmente es monstruosa entonces esto también se parece a la serie que les estoy diciendo es una locura realmente entonces Quintembe enojado celoso de Ramos va a escuchar el contacto que ya le está ofreciendo el Chelsea ojo solo es un contacto y decir que a mi no me agrada del todo Quintembe pero el equipo en la institución se ve que lo quieren mucho 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 y bien entonces esto fue todo por el top de día de hoy muchas gracias por todo su apoyo estamos muy contentos estamos creciendo en el canal ya que les digo una vez más que rebasamos los mil suscriptores vamos a sortear un jersey como este de acá estén pendientes pero cuando rebasemos los mil suscriptores y no sé al parecer el Chelsea y ahora que me acuerdo como que le gustan mucho los defensas del Paris Saint Germain no se sienten que les dan suerte porque la última vez que se robaron uno y hablo del queridísimo Thiago Silva salieron campeones de la Champions mismo eso no queremos de regreso a Thomas Tuchel nooo nooo noooo nooo 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 Gracias.